El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco promovió ayer tres recursos para defenderse jurídicamente de las multas por 739 mil pesos que le impuso el Instituto. Nacional Electoral, INE, debido a irregularidades en el reporte de ingresos y gastos, de los que derivó probable malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución del INE fue emitida el lunes de la semana pasada, en la que ordenó dar vista a autoridades penales ante la presunción de delitos, pero ayer, ante la oficialía de partes del INE, Juan Morales Alcántara, apoderado legal de la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia, creada por El Bronco, acudió a presentar las apelaciones respectivas.